Me hiciste reír muchísimo, Mayra. Ay, Mayra González, esa adorada. No, no, qué bárbara. No sé cómo... Pues ya lo contamos, ¿no? Al aire. Pues ni modo. A ver, cuéntales. ¿Por qué nos reímos de tu hijo? ¿Qué? ¿Tienes cinco años? Cinco años. Ay, no son adorados. Acaba de terminar una relación con su novia de año y medio. ¿No? Y entonces... La relación fue de año y medio. La novia no... No, 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 no. Queda claro. La relación de año y medio con su novia. Entonces... Es que te digo del beso, por favor. Es que no hay como los niños en el mundo. No hay como ellos. Son lo máximo. No, es que un día llegó y me dijo... Amaya me dio un beso. Le dije, ¿en dónde? En el salón. Y ya no pregunté más. ¿Habrá algo más hermoso que eso? ¿En dónde? En el salón. También mi pregunta, ¿no? No, es que es divino. Igual me tocó a mí a los cinco con el mío. Corazón, se fue la luz. ¿A dónde? Pues es que sí. Son geniales. Son geniales. A veces deberíamos de regresar a ver y a disfrutar esa inocencia que nos arranca una carcajada en tres patadas. Tráete unos invitaditos de cinco años. A ver qué te cuentan. Hacemos un programa, Emilio. Invitados de cinco o seis años, siete. A ver qué nos cuentan. Sí, sí. Así, textual. Que se sienten a ver qué nos cuentan. Y aprovecha la próxima semana antes de que entren a la escuela, porque si no, no van a poder venir. ¿Qué nos recomiendas, Mayra González, gerente de comunicación de Penguin Random House, grupo editorial? Que así, mira, digo el nombre y como tú me vas a ir. Así me paro y me pongo de pie por el Penguin Random, que me encanta. Es mi casa editorial además, dirigida por un hombre que admiro y quiero mucho, Roberto Banjik, con gente como Mayra González. Gente que hace trabajo extraordinario. ¿Qué nos recomiendas para leer? Traes tres recomendaciones. Traigo tres recomendaciones y ahorita que estaban hablando de El inicio de los tiempos es la película, ¿no? El comienzo. El comienzo de los tiempos. De los tiempos. Les voy a platicar de unas personas. Del tiempo, perdón. El comienzo del tiempo. Fíjense lo que les voy a decir. A ver. A sus 104 años, Gosei Shinsato se reúne a tomar el té con su mua, un grupo de amigas que han prometido velarla una por la otra por el resto de su vida. Un par de veces a la semana. Por más de 100 años, la familia Melis ha empezado el día con un huevo frito en manteca, una pieza de pan agrio, un vaso de leche de cabra y dos tazas de café. Todos los días, Panchita Castillo, de 107 años, se pone un vestido de algún color brillante al despertar, barre la entrada de su casa y da la bienvenida a los visitantes con una bendición y una sonrisa. Ellos viven en las zonas azules, Okinawa, Japón, Icaria, Grecia, Cerdeña, Italia, Loma Linda, California y la península de Nicoya en Costa Rica. No, guau. Este libro, Fernanda, amigos, El secreto de las zonas azules de Dan Webner, es un libro que después de una investigación de 10 años que hizo él en estos lugares, él dijo por qué en estos lugares en específico la gente vive tantos años y bien, y sanos, y lúcidos. Y entonces fue a hacer una investigación a estos lugares para ver qué comen, pero no solamente qué comen, sino qué hacen, qué es eso específico que sucede en esas regiones del mundo, qué hace que la gente viva tan bien y durante tanto tiempo. Y entonces aquí nos va, sí, es un libro en donde vienen varios temas alimenticios, varias recetas, pero más allá de eso, Fernanda, nos habla de la importancia, por ejemplo, de rodearte de gente que te alimente. Claro. De estas personas. Es que si no, te mueres, te chupan. De la importancia de moverte, de que tu propio cuerpo te traslade y no necesariamente un coche o una bicicleta o una moto, sino sentir tus pies pegados al piso. De que se consuma, que eso es algo que no hacemos claro, porque ya quién sabe cuáles sean los productos naturales de esta región, pero yo no sé si tú sabes qué se daba aquí en donde estamos, ¿no? No sé si está canijo, ya quién sabe, exacto. Consumir los productos naturales de cada región, por eso incluso no es que nos diga, bueno, comamos como comen en Okinawa, Japón. No, en Okinawa, Japón comen lo que tienen que comer en Okinawa, Japón, que es lo que cada quien tiene que comer en la región en donde vive. Incluso dice, el vino es bueno, aquí estos hombres 100, 100, se echan su copita de vino todos los días. Pues es que sí. Entonces, es un libro fascinante porque nos habla de eso, de cómo dentro de nuestros mismos recursos, qué debe haber en nuestra cocina, qué debe haber en nuestro cuarto, qué debe haber en nuestro alrededor, cómo debemos cuidar a nuestros viejos. Y entonces, valorar también. Oye, además, número uno de New York Times, bestseller. Nada más. Nada más. Comer y vivir como la gente más saludable del mundo. Grijalvo Vital. Me encanta este tema, ¿eh? Además que él se haya dado a la tarea de ir a Okinawa, Okinawa, señor presidente, Okinawa, exacto, el que usted quería decir, que no era. Que fuera Grecia, ¿no? Que fuera Italia, que fuera California, que fuera Costa Rica. Qué belleza. Y ahora él quiere enseñar eso para que haya más zonas azules en el mundo. Y le llama zonas azules, ¿por qué? Porque son las zonas, es una manera de referirse a la salud de los azules, las personas que viven en esas zonas. ¿Qué más nos traes? Cuéntanos. Attachments de Rainbow Rowell. Es una anécdota, una historia romántica muy original y muy divertida. Resulta que a este pobre chico lo llaman, a Lincoln lo llaman para ofrecerle un trabajo como el encargado de seguridad de un periódico. Y entonces él dijo, claro, es que yo me voy a dedicar a proteger de los hackers y la información. Y no, lo que tiene que hacer es revisar los correos electrónicos de todos los empleados para ver qué cosas que no se deben decir se están intercambiando. Que no estén hablando de temas personales. Estamos en los años 90, por eso el correo electrónico como chat, ¿no? Que no estén usándolo para temas personales, que no estén compartiendo información confidencial, que no estén diciendo nada que no se deba decir. Y entonces él trabaja encerradito en un cuarto todas las noches solito y leyendo todos los correos electrónicos. Y resulta que están dos amigas. Dos amigas que empiezan a escribirse los correos, que se burlan de saber que hay una vigilancia. Beth y Jennifer que hablan acerca del novio una, del marido la otra, de qué hicieron el fin de semana, de quién ganó el partido de fútbol. En fin, como dos amigas durante el trabajo. Y él, a partir de los correos electrónicos, se empieza a enamorar de una de ellas. Nada más la empieza a conocer a través de la historia que ella va contándole a su amiga y de las anécdotas. Y entonces hay un momento en el que él baja a arreglar una computadora, no habla con nadie, regresa. Y Beth en el siguiente correo electrónico le dice a su amiga, oye Jenny, hay un chico guapo trabajando acá, pero no sé quién es, lo vi tal día. Y entonces él se emociona porque dice, está hablando de mí, está hablando de mí. Ay, no puede ser. Entonces en lugar de alertarlas y de mandar, él sabe que tiene que sancionarlas y que les tiene que mandar una alerta. No hace nada porque todos los días se entretiene muchísimo leyendo sus correos. Y entonces, no, hay que leerlo, ya no podemos decir. Y entonces, cuéntame. Pues la negrita me parece divertidísima. Buenísima, buenísima. Se advierte así. Y este de Franz Oliver, Olivier, perdón, Giesfert, ¿un animal es una persona? ¿Qué título? Él es un... Qué bárbaro, qué título. Él es un escritor maravilloso que nos hizo reír mucho con la cocinera de Himmler y que tiene un humor muy ácido y es un sarcástico irónico. Y resulta que en este libro lo que él hace es una defensa por los animales. Primero nos cuenta su relación con ellos. Él vivió en el campo, nació en el campo, entonces nos habla desde su primera mascota, un chivito que tuvo que sacrificar y lo que para él significó, de su relación con las arañas, de su relación con las cigarras. Pero a partir de hablar, por ejemplo, de las cigarras, habla de este animal de supervivencia, de las arañas habla de este animal fuerte, vigilante. Hay una filosofía detrás de cada uno de los capítulos en donde nos va hablando de la importancia y del lugar que tienen que ocupar los animales al lado nuestro. No a nuestro servicio, no abajo, no, al lado nuestro como seres también que son y que habitan este mundo. Y la segunda parte del libro habla acerca de los mataderos de animales. Entonces es muy fuerte porque habla, contrasta estos lugares en donde se escuchan los gritos de los animales, en donde son ríos de sangre y habla de otros lugares que él conoció, que dice que son prácticamente como hospitales, que en realidad no tienen por qué sufrir los animales, que no se escucha un solo grito, que son completamente higiénicos y que son lugares en donde se les da una muerte pacífica, una muerte justa a estos animales que al final, bueno, sí, son parte de nuestra alimentación, son parte de nuestro vestir, pero es una muerte no dolorosa. Ahora, él es muy duro, hay mucho sentido del humor y hay momentos en donde se echa declaraciones muy fuertes. Y en donde incluso dice, a ver, a mí, yo sé que esto es muy radical y muy provocador y qué bueno, porque eso quiere decir que entonces usted está leyendo y algo se le va a quedar en la cabeza y algo va, y alguna respuesta va a tener al respecto. Entonces, bueno, ahora que vemos tantos casos, Fernanda, en las redes sociales, del maltrato, del maltrato de más, bueno, no sé si haya consentido, ¿no? Pero del maltrato, en donde vemos estos videos donde están arrastrando a un perro, es un punto de reflexión, un animal es una persona que a la actualidad nos tenemos que leer todos. Bestial, es impresionante lo que sucede en función del abandono, del maltrato, de la insensibilidad frente a los animales, que en este caso son domésticos. Hay otros que no lo son y pretenden hacerlos domésticos, que son fieras salvajes y pretenden que sean unos gatitos. Y que no es su lugar. Y que no es su lugar. Claro. Y que es increíble lo que existe. Un día vamos a hacer un programa de eso. Aquí recuerdo a alguien que vino experto en el tema de animales. Una perra, una perra, en toda su vida, Mayra, su descendencia van a ser cinco mil perros. Uy. Esa cara puse. A ver, no, coman, a ver, a ver, espérame. Yo tengo una hembra en mi casa. Ok. Esa, no, esa no, Fernanda, perra de la calle. Esa no, Fernanda, porque si va a tener cuatro cachorritos, pues más te vale luego operarla. No seas insensata, ¿no? O opérala de una vez, ¿no? Digo, esteriliza, en fin. No, la de la calle que nadie le hace caso, esa, al cabo va a tener cinco mil perros en su descendencia. Si tiene primero diez, esos diez a la vez van a tener y se va haciendo la rama hasta que llegas a un problemón impactante. Y hoy seguimos echando a los perros a la calle. Hay otras personas que quiero, sobre todo, detenerme en qué es lo bueno, en Somos más los buenos, que sí los recoge, los adopta, los protege. Hay un señor en Puebla que tiene, no es broma, ¿eh? Más de cincuenta perros de la calle en su casa, treinta gansos que vete tú a saber de dónde rescató y más de ochenta gatos. Y se dedica a eso. Pero tiene razón este hombre, Franz Olivier Giesbert. Hay que, o sea, sí, sí, son un tema. ¿Quieres mascota? Pues son responsabilidades, no es cualquier cosa, ¿no? De estos tres, entre la historia de las zonas azules, de la longevidad, esto de me enamoro a través de estar pendiente de lo que tú no debes de hacer y te lo permito para saber si tú estás enamorado de mí, ¿no? Y esto de un animal es una persona, ¿cuál te ha gustado más? Sé que es un poco discriminativo el tema, pero ¿cuál te gusta? Es que, por ejemplo, el de Attachments me divirtió muchísimo. Es una historia, hemos, y conocemos sobre todo en el cine, por ejemplo, historias de gente que se enamora a través de que se escribe entre ellos correos electrónicos, pero no de alguien que está espiando la conversación y entonces a partir de eso se enamora. Ese me encanta, y me encanta porque es para, que lo pueden leer tanto chavas, chavitas, chavos, como ya personas, como adultos contemporáneos, ¿no? Llamémosles. Llamémosles. Llamémosle. 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 Un animal es una persona, me parece un texto necesario en este momento. Y El secreto de las zonas azules me parece un libro que te ayuda a valorar la vida, y que te ayuda a aprender mucho de lo que todos los días hacemos mal, del estrés que vivimos todos los días, de las malas compañías que tenemos y que aguantamos sin necesidad de tener que aguantarlas, y que ahí estamos, y que sí te consumen. No, no, claro que te consumen. Ay, Mayra, eres un deleite en esto, en lo que hacemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Para, caray, leer, quitarnos las telarañas de la cabezota, y leer de todo. Sí. ¿Qué, estás leyendo algo, Jorge? Ahorita no te está dando tiempo. ¿No? ¿Avid? ¿Eso se oyó al aire o lo estoy oyendo yo? No, pues que ponlo al aire. Pues porque me había... Ay, no, pero... Póngase. Hija de su madre, no puede ser. ¿Saben qué hizo? Puso el... ¡Piii! Híjale, madre. Yo debías que quiero compartir contigo el programa, pero no más no me dejas. Hija de tu madre, te lo juro. Voy a ir a un examen auditivo en la audioteca, donde yo resulte con un problema de lo que me acabas de hacer tú. Escúchale. Estoy leyendo a Murakami. El libro se llama El fin del mundo y El país de las maravillas. Bueno. Es una joya. Es una joya. Bueno, pues ahí estamos. Pues todos los años se espera el... Es uno de los que esperamos que reciba el Nobel, ¿no? Sí, ¿no? Por supuesto que nada más no se le da.